Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, estoy en la VIT, que es un lugar, como les contaba, de comida caribeña, de comida costeña del Caribe colombiano, como se dice acá en Colombia. El es Silvio, es el cocinero, pero también es el administrador del sitio. Es un lugar pequeño, pero muy acogedor y se cocina muy sabroso. Se come muy bueno. Entonces, yo me quité mi look porque tengo que tener los protocolos, ¿no? El sombrerito negro para que no vaya a caer un pelo por ahí mal puesto. Silvio, qué gusto que estemos juntos. Yo quería hacerte esta nota hace muchos días porque sabes que soy una visitante así, duro, de la VIT, acá en Galerías, en el barrio Galerías, en Bogotá. Y lo que me gusta es la carimañola. ¿Qué es lo que me vas a contar hoy? ¿Verdad que sí? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Carol. Para mí es un placer tenerte acá. Bueno, hoy vamos a hablarte de la carimañola, vamos a hablarte de la arepa de huevos, vamos a hablarte de la butifarra. Del patacón con queso. Del patacón con queso, con suero. Del suero. Que es espectacular, Carol. Sí. Además, porque eres una de nuestras clientas favoritas también que nos acompañas. Y bueno, hoy es un placer tenerte acá. Y vamos a proceder y vamos a mostrarte... ¿Cómo se hace la carimañola? La carimañola de queso. Vamos a mostrarte la carimañola de queso. Exactamente. Y vamos. Bueno, aquí estamos con la carimañola. ¿Qué es la carimañola, Silvio? Bueno, la carimañola es parecido a una empanada o un pastel de yuca, como lo llamamos acá en Bogotá. Bueno, acá estamos viendo el procedimiento. La base es de yuca. De yuca, correcto. Y ahora mi compañera Arley le va a echar el respectivo queso. ¿Queso costeño? Queso costeño de la sabana de Montería. Queso es especial. Es un queso especial el queso costeño. Espectacular. Mire, yo me voy a echar un queso a la boca. Bajo en sal. Es un queso espectacular que utilizamos para la carimañola y utilizamos también para el patacón con queso. Igual lo podemos fritar también, que es un queso espectacular. Sí, muy sabroso. Pero una cosa, la base de la carimañola, que es la yuca, se sancocha la yuca. Sí. Esa yuca, después que se sancocha, se hace como una harina, ¿no? Es correcto. La molemos. La molemos en el molino, que es este. Ajá. Y ahí, pues, nosotros comenzamos para que ella dé el molde espectacular. Esa es la carimañola de queso. Mira, en República Dominicana tenemos algo parecido, que se llama bollo de yuca, ¿no? Aquí al bollo de yuca se le dice de otra manera. Mira, pero lo chévere de la carimañola es que también se le echa queso, pero se le echa también carne molida. Y por eso tiene ese sabor tan espectacular, porque combinado con el queso costeño, como le dicen acá, que es un queso especial, un poco más salado que el otro, queda muy sabrosa. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo carimañola? Más de cinco años. ¿Verdad? Eres una experta. Eres de Montería, eres tú, por allá de... Valencia, Córdoba. De Valencia, Córdoba. ¿Verdad que por allá es que la comida costeña es la que es más sabrosa, la que es la sabana, el Caribe sabanero, ¿no? Sí, señora. Y el vallenato. Y el vallenato. Bueno, Silvio, ahora vamos a hacer un patacón con queso, que los patacones con queso en Colombia son muy sabrosos, porque le echan el té plátano, el queso costeño y todo lo demás. Cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer. Bueno, Karol, hoy, aprovechando que estás acá de visita también, te vamos a hacer una porción de patacón con queso y le vamos a hacer una picada. ¿Lo que es una picada caribeña? Una picada espectacular. Es una de las favoritas de nuestros clientes acá. Pero claro. Bueno, esta picada nace de una idea de nuestro jefe, el señor Jairo López. Él quería compartir con sus compañeros, con sus amigos, y bueno, le preparé una picada. La picada, ¿qué consiste? Lleva siete porciones de patacones pequeñas, una porción de queso costeño frita, dos butifarra, bollo limpio, queso sin fritar, y no puede faltar la carimañola. La carimañola. Y también le adicionamos también una porción de suero costeño. Vamos al procedimiento. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es? Entonces, miren qué es diferente, que el plátano es un poco más grande que el que hacemos de pronto allá en las Antillas. Ese es casi la mitad de un plátano, ¿sí? Ese es la mitad de un plátano. Entonces, por eso queda sabroso. Espectacular. Está frito ya, la primera parte. Y lo otro tenemos acá, es el ajo, que le da el toque secreto. Un poquito de ajo. Y ese ajo como es marinado. Este ajo es licuado. Ok. Y le echamos algunos ingredientes. Secretos. Secretos. Secretos de la vid. Secretos de la vid. Sí, de nuestra, de la casa. Entonces, entras el plátano, ¿ya le echaste ajo? No, todavía no. Vamos a colocarlo acá y así. Y tenemos un patacón espectacular. Exacto. Siren que es más grande que el que hacemos en las Antillas. Entonces, ahí procedemos, Carol. Exacto, patito. Uf, qué delicia. El ajo que le da el toque espectacular. Eso es lo que da el sabor, sí. El ajo. Espectacular con el queso costeño. Con el queso costeño. Y al caldero. Procedemos acá a fritar. Espectacular. Este es, entonces, el patacón con el queso costeño sin fritar. Es decir, crudo. Sí, sí. Para decirlo así, porque eso ya viene curado, ¿no? Sí. Y aquí tengo, me dice usted, que él es uno de los clientes más queridos que viene aquí al restaurante. ¿Se lo puedo servir? Claro, bien puede. Bueno, entonces, dígame usted por qué que me le gusta. No te me vayas, Silvio. ¿Por qué que me le gusta eso, el patacón con queso? Porque es muy delicioso. Estamos en Bogotá y acá en Bogotá es poco los lugares donde se consiguen esto. Y aquí en la vid, él es el mejor lugar para consumir el queso y el patacón costeño. Totalmente. La comida caribeña en Bogotá tiene un encanto especial, ¿verdad que sí? Sí, muy, muy, muy rico y aquí en la vid se consigue de todo, butifarra, carimañolas, todo lo que quieran del sabor de la costa y más, el de Montería, Córdoba, que esta es la esencia de allá. Total. Ay, muchas gracias, si ven, tienen que venir aquí a la vid, aquí en Galerías, en el barrio Galerías, acá en Teusaquillo, a comerse las ricas comidas caribeñas como este, como este cliente fiel de la vid, su patacón con queso. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, entonces ahora me vas a hacer la arepa de huevo, que es lo más tradicional también del Caribe colombiano. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues la arepa de huevo, como ya lo había dicho, es a base de maíz peto, rellena de huevo o huevo con carne, huevo con pollo o huevo de chorizo. La más tradicional es la de huevo sola. La de solo huevo, sí señor. Entonces, ¿cómo haces esa parte? ¿Cómo haces el, digamos, el molde? Cuéntame ahí para que los televidentes nos vayan. Y hacer, bueno, es el de la harina, del maíz, correcto. Entonces, tú lo vas a ir moviendo, amasando para que quede en forma, claro. Ah, mira, con molde y todo. ¿Eso lo rellenas? Sí señora. Vamos a rellenarlo ahora para que la gente vea. Aquí le llevamos al caldero, la soplamos. ¿Primero se frita? Sí señora. ¿Primero se frita? Perfecto. La harina se frita, el molde se frita. Después que se frita, ¿qué es esto? Que ya está adelantada. Esta ya está frita, correcto. Sí señora. Entonces, ahí procedes a rellenarla. A rellenarla. Un huevo. En el caso de la que me vas a hacer, que es la clásica, que es la de huevo solamente, mira cómo ya la abre y le echa el huevo. Y le echamos el huevito. ¿Con sal o sin sal? No, sin sal. Así nomás. Así nomás. Y al caldero a fritar y queda una deliciosa arepa de huevo. No es arepa de huevo, no es arepa de huevo. Aquí procedemos, te voy a hacer una rellena. Correcto. Para que veas. También vea, correcto. Que es la otra también popular, rellena de huevo y rellena de carne. Exactamente. Entonces, ahí está, mire cómo ella, es una maestría que tiene, mire cómo ella abre esa harina de maíz, porque la mayoría de las cosas en Colombia es con maíz, como bonos suramericanos, sí, le echa la carne, rellena, uy, esa carnita tan rica, miren qué cosa tan sabrosa. Ahí la llena y ahí le zampa también el huevo, se cierra y al caldero. Deliciosa, la arepe, huevo de la vi, tienen que venir a comerse esta cosa tan sabrosa que es la comida del Caribe colombiano acá en Bogotá. Gracias, cariño. Bueno, que estén muy bien. Bueno, acá vamos, caro, mira, la carimañola de carne molida, que es una de nuestras más favoritas. A la que yo venía aquí. Y creo que es la tuya, la más favorita. La puedes acompañar con este suero, que es el suero costeño, va acompañada. Ese es igual que este, pero... Pero este es un poquito picante, lleva jalapeño, cebolla roja y un ingrediente que es de nuestra... De la casa, que no se puede decir. Y ese es el kibe. Es el kibe también. En dominicano le decimos kibe, allá también comemos mucho kibe. Ah, ok, es una comida árabe, igual parte de nuestra costa, lo que es Córdoba, Sucre. Llegaron muchos árabes y nos dieron también el secreto del kibe. Y este es el arepe huevo. El arepe huevo tradicional con solo huevo. Arepe huevo. Arepe huevo, sí. Y la podemos acompañar también con... Dime de eso, ¿qué es esto? Este es un ají incurtido. Ok. Esa base de vinagre blanco, obviamente. Sí. Cebolla roja, pimienta de olor. Y no puede faltar también el jalapeño y el ajo, que le da un toque espectacular. Y eso se le echa para maridar. Sí, para echarle a los patacones, al arepe huevo, al kibe. Y también no puede faltar, ¿no? Que es la pimienta, el olor que le da el toque. Se lo hacen ustedes acá. Acá. Bien caribeño. Todos los ingredientes son de nosotros. Eso es lo chévere, que todo lo que se vende acá y se consume, lo producen ellos. Es decir, todo lo fabrican ellos, lo hacen ellos. Y eso tiene también un valor especial, porque es como la economía del amor, ¿no? Cocinar y alimentar es un acto de amor. Sí, claro. Y otra cosa también, ¿no? Todos nuestros ingredientes, todos los preparamos nosotros en el instante, en el momento. Igual también podemos enseñar donde tenemos las arepas de huevo. Ay, por favor, miren. Grábenme eso aquí. Vengan a ver. Podemos seguir. Cuando ellos hacen las arepas de huevo, entonces la echan aquí, en este recipiente. ¿Cómo se llama esto? Samogal. Samogal. Entonces ahí se mantiene fresca y usted puede venir a comerse su arepa de huevo a cualquier momento. Y esto está fresquecito y sabroso. Esto es en la vid. Gracias. Mira qué lindo, me encanta. Esta es la vid. Es un restaurancito pequeño, pero encantador de la cultura caribeña, del Caribe colombiano, donde usted puede venir a comer sabroso, como nos gusta. Yo me siento en República Dominicana. Espectacular, caro. Mira, lo que no puede faltar, tu jugo preferido. Jugo de tamarindo. Eso me acuerda mucho mi infancia. Jugo de tamarindo, jugo de zapote, jugo de eníspero, corozo y guayaba agria. Estos jugos son totalmente naturales y son traídos de nuestra tierra cordobés. Entonces son unos jugos espectaculares. Así es, muy caribeño. Pues ya ustedes saben, si quieren disfrutar de la comida caribeña colombiana, que se parece mucho a la nuestra ya en República Dominicana y en el resto del Caribe, pues solamente tiene que venir aquí al barrio Galerías, aquí en Teusaquillo, en la vid, en la calle. Calle 53B, número 27A31. Aquí le esperamos, este sitio es acogedor y contamos con, o sea, todos los días estamos atendiendo, de ocho y media de la mañana a nueve de la noche. Total. Entonces aquí le esperamos, nos pueden contactar también por los números que hemos dicho por WhatsApp. Y en el Instagram. Y en el Instagram también lo pueden conseguir, sí. Total. Carol, de verdad, un placer tener por acá para que comparta y dejamos para que disfrutes y a toda la audiencia también que nos pueda visitar acá. Totalmente. Cerquita del Centro Comercial Galerías. Estos clientes son encantadores los de este restaurante. Pues nada, llegamos al final de Intacones, aquí desde la vid, en Galerías, este restaurancito pequeño de comida caribeña, desde Bogotá, esta sección desde Bogotá, que llega, que va a llegar a ustedes como siempre, gracias al Colegio Americano de Bogotá y que le vamos a contar de los rincones y los personajes especiales que tiene esta gran ciudad de Bogotá. Yo les mando un fuerte abrazo desde donde estoy, desde la vid, comida caribeña espectacular y deseándole que sean muy felices y a todas las plataformas que retransmiten nuestro programa. Un abrazo. Gracias por estar ahí todas las semanas en Intacones Televisión. ¡Se les quiere! Vengan a disfrutar de la comida caribeña aquí en Bogotá, espectacular de la vid. ¡Chao! Gracias Silvio. ¡Chao Carol!